La vida tiene tu nombre, mujer de las mil amadas La fuerza de su mirada, con el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza, en el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma Un pasito más, que si se puede, uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está detrás Ya sé que quieres quitar, y no te sientas sola Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma Y cada herida la lleva, con el valor más profundo Pero si la noche es larga, y sientes que estás perdida Escucha mi melodía, que te quiere y te acompaña Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma Un pasito más, que si se puede, uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está detrás Ya sé que quieres quitar, y no te sientas sola Ser valiente, lo que diga está detrás Ya sé que quieres quitar, y no te sientas sola Contigo estoy 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 Contigo estoy